muy buenas tardes hijos de fardis frontiers aquí seguimos chicos nuestro asentamiento que le pasa hasta a esta gente están descontentos porque no tiene porque no tiene teatro 30 de coste mensual es que me quedo sin pasta en la taberna ofrece también entretenimiento y generar ingresos pues esto sí que me interesa lo pongo aquí taberna no se me olvide de que también tengo que hacer la cervecería dónde está esto cervecería la cervecería la voy a poner aquí mira tú por dónde no hay más casas donde me trae la cervecería aquí venga cervecería aquí ahora porque la cervecería y de grano también vamos a tener que hacer casi hacer uno de estos solo para el grano bueno de hecho ya lo tenemos hecho solo para el grano o sea que vamos a ver qué pasa vale chicos necesito piedra o sea necesito piedra urgentemente bien 23 agricultores vale perfecto perfecto bien 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 vamos 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 empieza a ver espadas no que estáis haciendo por si 222 otro más venga vamos que necesito velocidad ahí vale el de los escudos como a esta es la velería donde puse el de los escudos puse el de los escudos aquí está vale venga vamos chicos que necesito que esto gente en esto marcheta 3 pasa subir van a subir estas o no sigamos no a subir este en cuanto tenga tres tipos de comida se mete para adentro vale tú qué estás haciendo no está haciendo nada porque no está recogiendo nada es que hay veces que no podemos poner otro aquí sin duda alguna y recoger esto de aquí no me costaría nada pero bueno vamos a ver excesos cultivos por el exceso de calor vale este no puede estar aquí entonces las zanahorias no pueden estar aquí las zanahorias tienen que estar aquí porque si no se pierde el cultivo no hay ninguno que pida arcilla no 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 y este como está 7 de 10 hace falta también la que sería este podemos subir lo tenemos en el almacén lo que viene siendo de esta si tenemos uno lo hacemos subimos subimos venga mejor algo adelante venga vamos dale caña y priorizamelo claro es que no te voy a dar las tío ahora están haciendo este vale 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 los pescadores no pueden subir ¿no? ¿cuánto pescado tengo? 655 64 de comida vale 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 no lo hemos visto de cerca la herrería anda mira me han producido una espada ya bien 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 estáis produciendo espadas ¿qué están yendo aquí o qué? sí tienen espadas ya esta gente vale es que están subiendo también estas de nivel en esta vino no queda materia ojo pues fuera quítame la arcilla pero claro si no me queda arcilla aquí tengo que conseguirla en otro lado aquí vale vale depósito de arcilla tú a ver recursos cantera de arcilla aquí es que sin arcilla no tengo uno para vender vale perfecto llega el invierno hemos dicho que las zanahorias para este lado ¿no? vale vamos a esperar vamos a quitar este ¿puedo poner dos de estos? eso sí bueno pues ponme dos venga no no quítamelo ponme no sé qué poner tío tolerancia a las heladas venga ponme ese ¿qué pasa aquí? ahora es que tenemos un troleñero vale ahora están bien 35 trabajadores 214 215 vale cuando suban estas subirán varias casas más y ya está y subirán las cositas ¿vale? el mercado llega puedo poner más casas sin ningún problema 2336 vale empieza a ver empieza a ver espadas pero marcar zona de combate lo de que vuelva aquí la gente ¿cómo vamos la comida? 7-3 vale perfecto un edificio en llamas pues ya lo apagaréis ¿no? el poblador ha muerto ¿por qué? el depredador ha matado al tío no me matéis a los pobladores 33 21 este se está haciendo ¿no? están quitando la piedra vale eso está bien impuestos anuales cobrados 828 ponemos 43 vale estáis 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 muy pesados ¿matarlo ya? ¿otro que nos ha matado? huele a leche huele a leche ¿qué pasa? ¿qué es lo que no hay? piedra estoy en ello vale vale mercader ambulante un momento por favor 33 vale quiero trasladar artículos me quedo con 9 confirmar coño 235 ladrillos confirmar confirmar vamos a ver qué pasa 235 ladrillos en el ladillar pues un poco no cera recursos vale ¿cuál era el el de la colmena? este no el apiario había un 77 por aquí vale por ahí apriándolo me de más más cositas vale perfecto guardando juego vale solo hay un mercader vamos a venderte esto y vamos a venderte esto bueno ya sé que está 10 pero bueno luego lo sacamos vale 770 vale y hay una vaca bueno hasta el momento te va a quedar ahí mira este uno de ellos ya tiene armas o sea que bien perfecto perfecto estáis haciendo cosas mira también me ha hecho uno de estos bien dos espadas bien 311 quiero más espadas vale vale ¿por qué? ¿por qué no tiene cerveza? ¿qué tienes tú en el mercader 2 noventa mira mira da igual se lo voy a vender me da igual si ganamos pasta 190 de carbón los venden sí tráeme un poquito también espadas las vende bien eh y tengo dos de estas que en la normalidad 300 mmm mayor turnabilidad vale vale vende y esperado que me traiga esto los 46 de estos si me los trae venga chiquillo traérmelos creo que vienen ahí con las carretillas 21 46 42 de 46 qué tal la cervecilla o no va la armería ya está qué le falta 434 y la cervezuki está vamos a hacer cerveza chicos vale te voy a vender este vender artículos vender artículos mire ya tenemos 1600 ¿eh? ¿cómo se está quedando el cuerpo? 180 de pescado tío vale 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 perfecto a ver si empezamos a hacer cervecita ya y cositas y nos ponemos ¿qué dice aquí? el almacén de este edificio está lleno ¿podemos hacer otro ahumadero? deberíamos hacer otro ahumadero la conservería me gustaría hacerlo pero requiere cristal la cristalería tendríamos que hacer la cristalería para hacer la conservería vale, vale, vale bien, 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 bien vamos a parar un poco de construir de la piedra y luego ya veremos no pasa nada ¿cuándo vais a venir a hacerme esto? aquí viene uno menos mal pasa que el almacén lo tiene bastante lejos el depósito hacemos aquí un depósito voy a hacer aquí un depósito, ¿vale? creo que ese almacén está bastante lejos voy a meter dos personas más ¿y cómo van las personitas? bien, 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 bien madera, piedra lo único que que me falta y no sé si hay pisos de piedras por aquí ahí hay más piedra aquí hay más piedra ostras, tío, me quedo sin piedra bueno, por aquí hay más piedra bueno, por aquí hay más piedra mira, aquí había más vale, 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 vale ya empieza a tener entretenimiento empieza a haber cerveza empieza a haber entretenimiento chicos 90 me ha dejado impuestos de la taberna esto no está nada mal aquí seguimos sin tener espadas la flechería la mejoramos mejora la mayor durabilidad durabilidad me importa un carajo ahora mismo estos han recogido esto ya no, no, no están metiendo de fertilidad y nivel de maleta vale, hay que ir pensando en los depósitos, eh porque este de aquí también se va a acabar y muy pronto quedan 87 solo hay que ir pasando en los depósitos en hacer otras cosas que no tenemos vamos a ver recursos producción de comida este lo tengo este lo tengo este lo tengo todo esto lo tengo ya los recursos pelería todo esto lo tengo nivel 3 a ver taller de muebles produce muebles la cervecería la tengo la forja la tengo la herrería la tengo esto también la tengo la cristalería requiere arena pues está todo creo que deberíamos ir pensando en oye lo de los toneles donde era fábrica de carros de transporte hasta el asentamiento las vacas y este que pasa porque no porque no mejora porque no hay más cabezas tengo ocho de diez coño bien 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 39 tíos ya bueno pues hay que pensando ya en ir subiendo para acá porque me da a mí que aquí está la arena es que fijaros quiero que vayáis aquí y quiero que vengáis aquí también bueno cuando venga este para acá ya vemos que hacemos podríamos ir a matar a los lobos vale sube la piedra por fin mete otro bien también tienen escudos y ¿cómo los llevo para allá? refugios temporales ahora que hace refugios temporales ahí y tal ir por allí vale etcétera etcétera vale 25 204 de ladrillos ladrillería baja uno más 219 219 vale ¿me ha venido ya el tío para acá o no? ¿os está llegando o qué? mira el depósito de un depósito de carbón chicos joder ¿dónde está la la maldita arena tío ay vemos que aquí mira aquí sí que pueden venir venga venimos para acá quita esta bandera quita esta a ver qué hay aquí porque a lo mejor esto es pequeño no lo sé ahora lo vamos a ver de comida bueno nos mantenemos exploradores bien podemos ir subiendo esto pues que 25 de piedra tragué venga mejorame eso 200 lingotes de oro ah vale vale y 30 tablas mejorame eso también venga y el pozo que has producido 4273 vale y tú 280 de cerveza y el de las y el de las armaduras que estaba no sé dónde lo puse tío no sé dónde lo puse el de las armaduras era este ¿no? dos escudos vale 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 está bien no hay nada tío aquí a ver si viene bueno aquí piedra por lo menos tío y grande puestos anuales 58 no está mal así viene ya el tío el de la bandera lo cogemos y nos damos una vuelta alrededor mira aquí como raíces medicinales y caza aquí viene el tío ¿dónde viene? aquí está cruzando venga vete para acá a ver qué es por aquí ha llegado un mercader un momento ahora voy contigo lobos cuidado voy a matar a ver qué te puedo vender 500 de madera pues no te puedo vender nada no te puedo vender nada tío es una pena poblado no ha muerto que sí que no sé vale 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 ahí sabemos que hay arena no hemos encontrado todavía nada está claro aquí cuando muere alguien aquí está la loro hay que estar al oro de las muertes porque que pesados ¿dónde? matarlo ya por favor eso es vale vamos a ver ¿qué necesitamos para el siguiente nivel? 300 de estos 5000 de estos 150 de hierro y 200 de madera ah pues no es tanto sí sí que es 25 casas grandes sí que es un problema sí un parque pequeñito por aquí qué tal os daría atractivo sí a ver mercader 2 46 te podía vender de estos pero tampoco quiero ¿sabes lo que voy a hacer? mejorarlo así te lo digo lo voy a mejorar mierda etnia de la col ahora etnia de la col tío o sea no me puedes tocar las narices resistencia al calor pómelo por aquí es que esto es que esto de los campos tío es un poco tal porque la fertilidad no me sube y eso que le tengo aquí mi tía fertilidad pero 100% nivel de maleta bien la fertilidad aquí ha bajado mucho ¿cómo es que no puedo ponerla ahí? sí que puedo ponerla ahí la fertilidad también aquí ha bajado mucho pero aquí luego el año que viene la voy a meter y aquí va bene va bene no bueno vale adelante chicos podríamos hacer otro de estos de transportes a ver que tengo por aquí como venga el de la cerveza verás tú la que se va a liar cuando venga el de la cerveza voy a poner otros de transportes ¿vale? instalaciones y servicios la chaza del cazador de ratas no la hemos puesto el templo subiría mogollón el atractivo del templo es un mil entonces está aquí no está entonces ¿no? fábrica de carros de transporte produce carros de transporte vamos a poner una por aquí ¿vale? vale vamos a poner otra y luego ya veremos si la cambiamos de sitio o no la cambiamos de sitio pero de momento bien tenemos madera tenemos de todos todas las cosas que tenemos que tener menos pieles y hierro pieles cereales están en ello están en ello aquí había más caza ¿verdad? sí aquí hay caza podríamos extender había una alovera pero hay caza tío podríamos extender este camino se quiere lo sé Vale Hacerme este camino Voy a coger más caza de aquí También puedo comprar las pieles Pero... No sé Falta harina 6-5 Los mantenemos bien El niño ha crecido Me parece bien Y aquí hay más Paces ¿Dónde están atacando? ¿Dónde siempre, no? ¿Este lo está cubriendo a alguien? ¿Este ciervo? ¿Esta caza? ¿Este está a estos? ¿Este está a estos ciervos? ¿De aquí, no? Sí ¿El otro cazador? ¿Dónde está? Está a los jabalís y a este Vale, bien, bien, bien Y ahora... Quiero esto, ¿no? Escorbuto Pues que vaya aquí Lo curan ¿Hay alguna casa que ha subido? Sí, 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 sí Mirad, mirad, mirad Esta casa ha subido Qué bueno, ¿no? Ha subido, tío Pagarme eso Chula, es bonita, ¿verdad? Bueno, ya tenemos una Una de 25 ¡Joder! O sea que Todo lo que ganemos Hemos dedicado a A subir Todas estas casas Han subido ya Nada de nivel Vale, pues ahora ya que Nada, ir subiendo Subiendo ya está ¿Esto me lo has construido ya? Sí, pues ponme otro Porque aquí podemos Empezar a sacar cositas No hay caza, ¿no? Vale, tengo aquí a alguien En... Jodido, ¿no? En algún puesto Guardia Atacamos ¿O qué? ¿Y esto por qué no me lo hacéis? ¿Qué problema tenéis? No me han hecho nada No me han hecho nada Con lo que tenemos Marcar zona de combate Marcar zona de combate Ahí van Ahí van Tiene escudos, flechas, tiene todo No sé si nos los van a matar O no Ahora lo veremos A que me muevo Y van los... Joder, en pleno invierno, tío Me cago en 10 Bueno, por lo menos Vamos a ver qué hay por aquí Y luego los lobos Si salimos vivos, ¿eh? Uy, 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 uy No, 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 son muchos Podemos hacer la del truco O del almendruco Que es salir corriendo Si no nos matan las... Vale, 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 vale Las flechas Ellos van a venir ¡Más soldados! ¡Ja, ja, ja! ¿Y cómo los digo que se vengan a casa? Y ahora cuando vengan ellos Les van a dar Pero les van a dar pero bien Y luego ir a por ellos ¿Sabes? Acercarse ahí un poquillo Y luego ir a por ellos Estas flechas le tienen que... Que pegarle lo lindo ahora a estos ¡Ahí! ¡Poma! Ahí vienen ¡Ataque fallido, eh! ¡Ataque fallido! ¡Totalmente, tío! Vamos a ir a tener que ir con un grupo armado Pero hasta los dientes Claro que no sé si volverán a casa o no Regresar al cuartel Ok, 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 vale, vale, vale Tienes que regresar al cuartel Oye, este está... ¡Slenaz está medio muerta! Tiene un minero jodido ¡Ehm! 212220 Vale, 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 vale Venga, ir al curambero que os cubren y ya está No me vengáis como... Tonterías, eh ¿Este camino está hecho ya o no? Que no está, tío Que no lo han hecho Pero está planteado No está ni planteado, tío Por aquí Venga, veníme hasta acá Hacerme esto Vale Controlado Mira qué bonito el pueblo, chicos Nevado Con las casas nuevas Sus decoraciones nuevas Una súper atractiva y aquí, eh ¡Nuevo año! ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo van las herrerías? Las mierdas Efectivamente Haciendo cositas, vale 5 espadas Baja 2 Ya vienen a atacar los depredadores Vale, creo que voy a poner otra taberna por aquí Para subir todo esto de nivel ¿Qué os parece? El teatro es muy caro Un templo no es tan caro Y va a subir mucho el atractivo, eh 70, 80 Es que no sé si gastármelo en... Los depredadores están atacando No sé si gastármelo en esto y seguir para acá o qué O deberíamos poner al templo No lo sé, chicos Voy a ponerlo, vale Voy a ponerlo, vale Templo solo uno, vale Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo La taberna Esto podríamos aumentarlo Voy a mejorarlo, eh Mejoramelo Ya me tenéis hecho lo que viene siendo el camino Sí, cazadores Aquí, por favor Venga, cazadores Aquí por la enfermedad No sé qué de cólera, vale Me da igual Adelante, chicos Dos Ostras Cien de piedra Mierda Pues aquí hay mucha piedra Pero mucha Vamos a empezar Por la dos Sakura Me parece bien Cuidado con la comida Hola Mirad el nuevo mercado, chicos Hola, qué chulo Qué pasada Sí, pásame artículos Pásame 24 de estos Pásame cerveza No tengo miel Ah, no, claro Porque ahora estamos haciendo cerveza No me compras más cosas No, pero me vende pieles Y a un precio Inferior a la media Te voy a comprar Te voy a comprar Comprar y trasladar Ey, 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 ey ¿Desde aquí me vienen o qué? Sí, sí, sí Vienen desde aquí Vale, baja la velocidad Estamos preparados ¿Estamos preparados o no? Estamos preparados Ah, vale, no hay oro disponible Vale, vale Ahora sí que lo va a ver Espera un momento Transferir oro Confirmar Confirmar, vale 24 Un momento que se lo venda ¿Dónde están? Aquí Veréis, veréis Veréis el recibimiento Que os vamos a Que os vamos a hacer No, es que esos dos Ya están muertos Por ejemplo Pum, pum Muertos Estos Van a morir ya Y ahora que empiece a disparar este Espérate O sea, es que no me vais a aguantar nada Vais a caer Pero vamos Para que al mercado ¿No? ¿Y este tío? ¿Qué pasa? ¡El mercado! Que se lo cepillan Que lo roban Vale, ya está Ya está Ya está Regresar al cuartel Ya se ocupará el resto Ha llegado un nuevo mercader Mercader Que... Mercader 1,94 Vale, te voy a vender esto Vamos a transferirlo Más también ¿Qué me quiere el Mercader 2? Oh, vale Pues esto quiero Sí, sí, sí Transfiéreme aquí Cerveza Cerveza todavía no Barriles Me interesan Me interesan Me interesan Me interesan los barrilillos Vale Ahora venga Terminar con esta gentuza Matarlos A todos Ahora me están atacando A los predadores Pero ¿Qué están haciendo? ¿A dónde van? ¿Dónde han ido? ¿Por qué hay un tía aquí? A ver Quédate aquí Anda Cazando A ver El cazador Quedan 20 ¿Qué ha pasado? Cuatro carreteros Ha habido Ha habido Desbandada Casi me fascina En esto tío Porque ésta estaba Puesta tío 30 venga Que me falta uno El asentamiento Ha sido saqueado No me han saqueado Nada Que lo sepas 31 tu inventario Venga Me falta uno Dale rápido Si se lo voy a vender Tengo 391 Tengo 64 Vamos a transferir Más horas El asentamiento ¿Y qué? ¿Cómo va esto? El teatro ¿Bien? Bien Va bien Va bien Vale Aquí Si está bien Seteado Nueve personas Uf Quizás Tiene que haber dicho Que no Quizás Tiene que haber dicho Que no Pero bueno Vamos a poner Más Más casas ¿Vale? Me los pegáis aquí A estas 6 Creo que ahí aguanta ¿No? Bien Ahí está Bien Bien Otro mercader Ha llegado Me compras Cosas Raras Masuque Pico De oro Uf Casi Me cargó El comercio Casi Me cargó El comercio Chicos Pero bueno De momento Bien Quiero más gente A tope Y tú Cazando Bien ¿Y tú Por qué te vienes Para acá A recoger piedra Vale 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 Bien 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 Perdón Vale 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 Arcilla 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 Depósito de arcilla No sé qué quiere decir eso ¿Cómo van los pobladores? Tenemos 37 Andamos jodidos Porque ya se han hecho varias Varias de estas Podemos poner más casas por aquí Puedo poner más Aquí a esta edad también puedo poner otras dos Sin problemas Pero la comida empieza Empieza a ser jodido Hay que hacer otro campo chicos Por aquí donde sea Aquí la fertilidad está bastante Bastante bien Y aquí también ¿Eh? Este terreno Y aquí también Este terreno fértil Pero bueno Iré aquí Bueno De momento está bien ¿No? Está recogiendo Ahora Zanahoria Sua la hora Más comida Vale 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 No seáis pesados ¿Por qué le atacas ahora a este? Mátalo hombre Ahí No necesitamos ningún objeto No necesitamos nada Vale Las vaquitas ya van 8-10 Deberíamos mejorarlo Deberíamos esperar a que haya 200 aquí para mejorarlo Uy Vale Vale Veréis Veréis El teatro Este Cuando esté Cuando esté puesto Veréis Veréis Que El templo ¿No? Este es el que hemos hecho Veamos Un subidón esto Que No vais a flipar Vale Chicos Pues Creo que lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Muchísimas gracias A todos Suscribiros Dale a like Dejar vuestro comentario Y nos vemos En el siguiente Chao Chao